El comando de Sebastián Sichel dando esta conferencia de prensa, Caterin Martorell... Lo que cambió fue el populismo. Lo que cambió fueron precisamente candidatos presidenciales que estaban de acuerdo con resguardar los fondos de las personas, con cuidarlos, que cambiaron de discurso, que dijeron es una muy mala política pública el cuarto retiro y luego nos sorprenden diciendo que están a favor o nos sorprenden queriendo nacionalizar los fondos. Entonces, repito, quieren entregarnos el 40 para quedarse ellos con el 60 y no lo vamos a permitir. ¿Por qué tanta demora en finalmente entregar esta información? Habían días previos en que se decía que Sebastián Sichel no iba a hablar por el tema de qué cambiador y qué lo hace hoy día ya a reconocer que sacó este dinero. Sebastián Sichel no habló de este tema por una razón muy simple. No se iba a prestar para este juego de superioridad moral que fuera manipulado políticamente para obtener una votación. Sin embargo, mientras eso ocurría, se trabajaba en conjunto con los parlamentarios para poder presentar esta nueva alternativa, es decir, cuidar los fondos que son el fruto y trabajo de las personas. ¿Cuál es el día de su retiro y por qué no aparece la declaración de impuestos que entregó a la tercera el 1 de julio este año? La declaración de patrimonio e intereses de Sebastián Sichel está publicada del año 2020 en regla como corresponde y de acuerdo a la Contraloría General de la República no corresponde publicar los ahorros de APB y eso es un dictamen que está vigente desde el año 2017. La verdad es que está en un millón de pesos, un millón de pesos, un millón cuarenta mil pesos en la cuenta privada de Caliato. Eso es lo que él registró y tiene el derecho a registrar, como así lo ha establecido, la Contraloría General de la República en un dictamen vigente desde el año 2017. Lo que establezco se parezca pertinente, pero quiero señalar que su declaración de patrimonio e intereses es pública para todos. ¿El total del retiro que hizo lo transfirió a la APB? Completo. Él cree en el ahorro individual de las personas. Nosotros creemos que nuestros fondos, el fruto de nuestro trabajo es nuestro y por eso es que él hizo este retiro y lo llevó a una cuenta de APB. ¿Cuántos retiros hizo? Uno. ¿Por qué se ha hablado en primera instancia que habría hecho los tres retiros? Porque eso no lo ha dicho el candidato. Alguien lo habrá hablado, no sé qué lo habrá hablado. Lo importante y lo que quiero recordar es que no vamos a permitir que nos den el 40 para quedarse con el 60 y vamos a defender los ahorros de las personas que son fruto de su trabajo para que los puedan tener y decidir con ellos la forma más adecuada para resguardarlos. ¿Creen que esta postura del candidato podría dificultar la situación del cuarto retiro en el Senado o que tal vez algunos votos puedan votar en contra ahora estén a favor? A mí, la verdad es que nuestra única prioridad es defender a las personas y sus ahorros. Por lo tanto, no esperamos del Senado ni de la Cámara de Diputados la misma respuesta. Solo sabemos que nosotros, como proyecto político, vamos a defender los ahorros de las personas y si eso significa tener que sacar el 100% para que las personas puedan tener sus ahorros que son el esfuerzo y el sacrificio de su vida, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Basta hacer campaña en los territorios un solo día para escuchar la preocupación, la incertidumbre y el dolor de guata con que se acuestan miles de chilenos. Nos reconocen que la economía se reactivó. Nos dicen también que los empleos se están recuperando y que hay muchas ofertas, pero se mantiene la incertidumbre. Y nos dicen, a candidatos a diputado, a senador y también a presidente, candidato, estoy nervioso porque no sé si me van a expropiar, nacionalizar o quitar mis fondos de pensiones. Cuando el candidato Sichel ganó la primaria de Chile Vamos, al poco andar, su equipo empezó a revisar con nosotros proyectos de ley emblemáticos presentados por los parlamentarios del Conglomerado. Es así como llegamos a este proyecto que busca justamente proteger los ahorros de los cotizantes. Habían 11 millones de cotizantes en Chile con dinero, quedan 6 millones que siguen con esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay tres proyectos de ley, por un lado, de la senadora Proboste para nacionalizar, y también porque el debate de fondo e importante no se ha dado. ¿Qué propone nuestro proyecto? Que uno pueda traspasar el 100% de los recursos a una cuenta blindada, a una cuenta más segura. Igual que cuando te subes al metro y te cambias la billetera del bolsillo de atrás al de adelante para que no te roben, esto pretende lo mismo, pretende darle tranquilidad a los chilenos, pretende reconocer que hay incertidumbre a pesar de que la economía se está reactivando, y pretende también llamar a todos los candidatos presidenciales a que se inseremos nuestras posiciones. Cuando Jasna Proboste dice, vamos a nacionalizar para obligarte a invertir en cosas estratégicas en Chile como el Transantiago, uno se preocupa, porque el Transantiago es la política más deficitaria que ha hecho el Estado de Chile en sus 200 años de historia. Diputado, la misma Jasna Proboste a propósito de este tema dijo que es una supuesta y falsa nacionalización de fondos provisionales y que puede garantizar que en su gobierno no se tocará un solo peso de las cuentas provisionales. Los parlamentarios opinamos por los micrófonos, pero hablamos a través de nuestros proyectos de ley. Y los invito a entrar a senado.cl, descargar el proyecto o los tres proyectos de senadora Proboste y leer exactamente las líneas donde dice, será un ente estatal el que te obligará a invertir tus ahorros en Chile, en empresas estratégicas. ¿Quién decidirá? Un consejo nombrado por el presidente de la República. Si algún chileno se queda tranquilo con la explicación de Jasna Proboste, yo lo llamo a no utilizar esta medida de retirar o traspasar el 100%. Si algún chileno lo deja tranquilo el hecho de que un consejo designado por Jasna Proboste va a intentar, o por Gabriel Boric, va a intentar invertir tus dineros para financiar el Transantiago, no está llamado a usar este proyecto de traspaso del 100%. Pero si todavía te duele la guata, porque no sabes si tu esfuerzo de años va a ser nacionalizado, retíralo, traspásalo, muévelo a una cuenta más segura. Y si tienen, por supuesto, algún amigo en Argentina, que les cuente cómo hace 12 años atrás Cristina Kirchner le dijo a los futuros jubilados, préstenme esta plata para pagar deuda externa, no se preocupen que en 12 años más se las devuelvo con interés. Pasaron los 12 años, los jubilados están yendo a cobrar su pensión, hay cero pesos, y por supuesto Cristina sigue sentada en la Casa Rosada. Muy bien, son las palabras del diputado Alessandri, quien ha propuesto también el 100% de retiro de los fondos previsionales, que se dice desde el comando de Sebastián Sichel, una vez que reconoció que retiró sus fondos, dice no vamos a ceder con que nos den el 40% para que ellos se queden con el 60%. Esa es la bandera de lucha ahora, la consigna más bien, una vez que el candidato Sebastián Sichel ha ya reconocido que retiró su 10%.